¿Qué es el intercambio de Jujuy? La verdad es que se van a firmar hoy día dos convenios de colaboración entre dichas comunas y la comuna de Iquique, la comuna de Pozo Almonte, para poder fomentar el intercambio de turismo, el intercambio cultural y también las inversiones. La idea es poder fomentar la actividad económica tanto acá como allá y que nosotros los tarapaqueños podamos también viajar a Jujuy, conocer sus lindas tierras, la cultura, gaucha y poder disfrutar ambos países y los habitantes de ambas regiones de lo que somos. Han venido muchos para acá, bueno, todos desde la provincia de Jujuy, digamos, desde que se ha inaugurado el vuelo de Iquique-Jujuy, directamente hay mucha gente que vino para acá, bueno, a través del paso de Jama en 12 horas, digamos, están acá, o sea, es muy cerca. Entonces, la verdad que ha sido muchísima la gente que ha venido a visitar. Lo que nosotros queremos lograr es que también vayan desde acá para allá para Jujuy y que conozcan toda la zona verde. Mi ciudad, digamos, es una zona de valles, de lagos, de agua dulce, digamos, y es una tierra gaucha que es la que nosotros le contábamos a la Intendente de que nos gustaría que la gente de Iquique pueda ir y conocer y poder, bueno, vivir toda la experiencia cultural, digamos, que tienen nuestros pueblos, ¿no? Gracias.